Me llamo Dolores y el aula abierta me ha aportado, aparte de muchos conocimientos, mucha sociabilidad con la persona porque aprende uno a conocer a los demás, a nuestros propios compañeros. Me llamo Conchita, ya con este tercer año que me apunto, la primera vez que me apunto es, vine por probar y la verdad es que me ha hecho ilusión y sigo repitiendo. Soy Antonio Manuel Carmona, Carmona para todo el pueblo. El aula me ha aportado nuevos conocimientos y viejos recuerdos y conocer y entablar amistad con gente nueva. A conocer también a la gente de fuera, a través de las asignaturas que hemos tenido, en fin, muchas cosas. Me llamo Francisco y el aula me ha aportado bastantes conocimientos de todo tipo, lo mismo de geografía, matemática. Soy Dolores. El aula me ha aportado, bueno, lo que yo jamás me hubiera imaginado. Porque, además de sabiduría, porque aunque crean que yo soy, yo no había estudiado en mi vida. Soy Mari Carmen y me ha aportado, pues la verdad, conocimiento, ilusión por aprender. Yo no sabía quién era, por ejemplo, Garcitaso de la Vega, muchos poetas. He aprendido muchísimo, muchísimo. Y cada vez, cada año hay temas diferentes y por eso veo que siempre nos aporta algo nuevo. Y nunca olvidaré los detalles tan importantes que han tenido conmigo. Cuando uno es pequeño no se da uno tanto cuenta, pero cuando va siendo mayor le ve la importancia del saber y el aprender. Me ha aportado esos mismos conocimientos, pero con más profundidad. Murillo, Velázquez, Goya, de todo he aprendido mucho, mucho. De que cada vez que empezamos el curso podemos elegir entre todos las materias que más nos gustan, pues hay algunas muy interesantes. Desde antropología, historia, psicología, derechos. Aprendí mucho, que me gusta muchísimo la poesía. Porque es que no dejan nunca de aprender y las asignaturas que hay son muy interesantes. No dejamos de aprender todos los días porque son distintas asignaturas. Siempre se aprenden cosas nuevas. Incluso geografía, risoterapia, gimnasia. Porque te hace sentirte distinto, te relacionas con otras personas. Aprendí mucho de historia. Y después también cómo vamos, que hacemos viajes culturales. Es la amistad que existe entre nosotros ya. Y la verdad que es muy interesante. Y aprende, siempre aprende. Aunque uno piense que no. Ya llevo cinco años y me he vuelto a apuntar. Aunque estoy ya graduada y todo, pero pienso seguir mientras tenga gusto de razón. Yo del Aula Abierta ya sabía de sobra que existía. Porque conocía gente que estaba ya en el Aula Abierta. Mi hermana Remedio es de un curso anterior al mío. Entonces ella me decía que le gustaba mucho, que le parecía muy interesante. Que por qué no me apuntaba. Yo no le hacía caso, pero ella insistía. De oídas de vecinos y vecinas. Y también estoy en el teatro, estoy en los cuentos matajambres. Y siempre, si te mueves en ese ambiente, siempre te enteras de esto, del Aula. Siempre piensa uno que no tiene tiempo, que fue en mi caso. Siempre está uno muy atareado y no tengo tiempo para ir. Tengo que hacer esto y lo otro. Pero sí, cuando te gusta, la verdad es que encuentras tiempo y vienes con muchísima ilusión. Entonces por las tardes, que no vas a hacer nada, nada más que ver la tele o perder tiempo. Y decidí de incorporarme al Aula de Mayores. Y me apunté. 82 años tenía. Y entonces digo, uy, ¿por qué no me puedo apuntar yo? Y esa fue la manera de entrar en el Aula. Entré porque ya varias personas me habían dicho que me apuntara a Aula Abierta, que se pasaba bien. Yo estaba en el ayuntamiento arreglando unos papeles, cuando Juan, el coordinador, estaba hablando del aula. Y entonces me aconsejó un día, dice, ¿por qué no vienes como invitado de oyente a ver si te gusta? Entonces fui y la verdad es que me encantó. Que siempre me estaba aconsejando de que viniera, porque siempre me decía Maricarme, con lo que a ti te gusta, anda a ver, si hay aquellos muy bonitos y aprendes mucho. Y con lo que a ti te gustan todas esas cosas. Y la verdad es que sí, que no me he arrepentido de haberme apuntado. Me gustaba el trabajo de leer en voz alta, ante gente. He aprendido ya a utilizar mis palabras dentro de un contorno de mucha gente. Ver cómo piensan los demás y entonces ver la expectativa distinta a cómo pensaba. Hemos presentado un trabajo y eso ha sido una superación mía, que me lo ha aportado lo que es el aula de mayores. Quizás el cambio más grande que he notado es que antes me daba un poco de corte y de vergüenza de hablar ante el público. La experiencia cuando han venido tantos profesores de todas las asignaturas de la universidad. Eso es una experiencia para los que no hemos ido casi al colegio, que es una maravilla, por lo menos para mí. Piás desde el miedo a ridículos, porque en particular yo que soy muy tímida y me cuesta mucho, entonces sí, te da más soltura y más amplitud. Todo positivo porque todo lo que sea cultura me gusta y la relación con gente nueva. Espero del curso siguiente nuevos conocimientos, nuevas asignaturas. Cosas que se ignoran, pues te las explican y aprendes conocimientos nuevos. De este próximo curso espero que las asignaturas que nos hayan asignado, porque hay asignaturas que nos asignan la Pablo de Olavide, entonces sean interesantes, me gusten y aprendan mucho. Todas las clases que se dan tienen algo que aportar y todas son interesantes. La verdad es que eso es lo que deseo, aprender mucho. Que hagamos viajes culturales, que siempre nos dan primero la teórica y luego pasamos a la práctica. Y estoy contenta porque mis facultades mentales están muy claritas, así que yo espero que pueda conseguir llegar a la meta que me propongo. Para pertenecer a la aula de mayores lo que hace falta es tener muchas ganas de aprender. Vas al ayuntamiento, pregunta por Dolores, por Lucía, le dice que te apunte a la aula de mayores. Nos dan yo los popeles, los llevamos, los pagamos en el banco y nada más. Es simple, es sencillo, así que animaros y apuntaros. Animo a los demás que no hace falta saber escribir ni leer, solo querer escuchar a los profesores que vienen. Muchísima ilusión, es lo que hace falta. Hay ganas de salir de casa y de cortar con la rutina que tenemos e incorporarnos a otros quejaseres, otras actividades. Y también es necesario que nos apuntemos mucha gente porque este programa está subvencionado por la UNESCO. Y sobre todo hay que tener ganas. Entré con 82 años y estoy a puntito de cumplir 87. Y es interesante que un pueblo como Pedrera aporte mucho a la cultura. Así que animaros porque esto es muy importante. Y yo le diría a la quinta del 65 que se anive y se apunte, que nadie diga nada de la quinta del 65, apuntase. Que yo pienso que aporta muchísimo, sobre todo la ola abierta de mayores. Y nunca, nunca es tarde para aprender. Un pueblo no es pueblo sin cultura. Nunca es tarde para aprender. El aprender es vivir, no paremos de tener ilusiones. La vida es teatro y el teatro es vida. Actuemos. El tener conocimiento da confianza.